Soy el Dr. Abraham Cury de Servicio de Salud Visual en República Dominicana. He estado participando en las conferencias de este Panamericano. Están buenísimas, sobre todo la parte de catarata, lentes tóricos, lentes premium, lentes multifocales, la tecnología cada día mejor y estamos logrando mejor precisión y en los resultados de mejor paciente, mayor satisfacción del paciente y del ser humano por supuesto.